Toda Cuba recuerda el incendio de grandes proporciones ocurrido hace un año en la base de supertanqueros de la zona industrial de Matanzas. Exactamente. El miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, escribió en su cuenta de Twitter, a un año del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, Cuba honra a los caídos en el cumplimiento del deber y a los héroes que durante interminables jornadas enfrentaron el siniestro. Honrar, honra. En el cuartel de bomberos Enrique Estrada, de la ciudad de Los Puentes, se rindió tributo a la memoria de los caídos. Diecisiete campanadas y un minuto de silencio para recordar a los caídos en el cumplimiento del deber durante el incendio de grandes proporciones en la base de supertanqueros de la ciudad de Matanzas. Así comenzó el tributo en la estación de bomberos Enrique Estrada, a un año del fatídico hecho que conmocionó a toda Cuba y que hoy late en la memoria. En la ceremonia estuvieron presentes los miembros del Comité Central, General de División Andrés González Brito, Jefe del Ejército Central, y su celimorfa González, Primera Secretaria del Partido de Matanzas, junto al Gobernador Mario Sabines Florenzo, jefes y oficiales del MININ, las FARC y de manera especial familiares de los caídos. También participaron representantes de la Cruz Roja, trabajadores de empresas y organismos y el pueblo matancero. Se puso a prueba la estirpe invencible de un pueblo valiente. Y la unidad, como su arma estratégica, abrazó en un frente único a bomberos, profesionales, voluntarios, a los principales dirigentes del partido y del gobierno, a combatientes y trabajadores civiles de las FARC y del MININ, que estuvieron junto a nosotros en la primera línea de combate. Protagonistas también, los hermanos de la Cruz Roja, los trabajadores de nuestro sistema de salud, los que se movilizaron para ayudar en los centros de evacuación, los artistas y deportistas. El homenaje y recuerdo perenne de las familias marcó el primer aniversario del siniestro. De manera solemne, se colocó una ofrenda floral a nombre del pueblo cubano en el cementerio matancero, donde una lápida guarda para siempre en el sagrado altar de la patria, a los caídos hace un año atrás, en el incendio de la zona industrial de Matanzas. El camarógrafo Héctor Naranjo y Eliana Tawas Merino, para el canal Cubano de Noticias.